Después del frío del aire, el agua me resultó templada. Digo, en el primer contacto porque cuando mi cuerpo entró en el ritmo de las brazadas, aún con mis kilos de más y mi amor por el agua fría, la sentí helada. Pero no me arredró. Yo estaba preparada y me concentré en no sentir el frío o sentirlo como un compañero. Brazada va, brazada viene, nadé en ese paisaje de mar y de blancura de nieve donde apenas sobresalía el pico oscuro de una montanita en la isla. Y de ese pico vi avanzar, formando un círculo perfecto, otras tres gaviotas igualmente grandes impresionantes. La naturaleza acepta o no que algo esté ocurriendo en su contorno, algo imprevisto como podían ser esos gomones que me acompañaban y una figurita yo en el agua. En ese momento supe que la naturaleza me aceptaba y me lo decía. ¿Cómo? En primer lugar, sin desatar una tormenta, las nubes borrascosas lejos en el horizonte. En segundo lugar, con esas gaviotas volando armoniosamente, tan increíblemente bellas en la pureza del aire. De pronto, una de las gaviotas abandonó el círculo y comenzó a planear descendiendo hacia mí. Se detuvo muy cerca y de haber habido sol, su sombra me hubiera cubierto. Oí que desde los gomones me gritaban exaltados a pleno pulmón. Señalaban a las gaviotas, te está mirando, te está mirando. Y era verdad. Suspendida en el aire, la gaviota me miraba fijamente con sus ojitos redondos, duros, como bolitas oscuras. Yo alargué el brazo en una nueva abrazada y mientras levantaba la cabeza para respirar, torcí ligeramente el cuello en su dirección y nuestras miradas se encontraron. Ah, esa mirada que cambié con la gaviota, no la olvidaré nunca. Ella me contaba de las inmensidades en donde vivía, de sus vuelos, de sus descensos, empicada para comerse los peces, del viento que le golpeaba el buche y se combinaba con sus alas para sostener el vuelo, del lugar donde empollaba y de sus crías gaviotitas. Y yo, ¿qué le conté? Pues, ¿cuánto había deseado nadar en la Antártida rodeada del hielo de esas inmensidades que ella conocía como la palma de su mano, digo, de su pata? En esa larga mirada nos hicimos amigas. Por un instante ella penetró en mi mundo y yo en el suyo. Después ella giró y se alzó para volar de nuevo con las demás gaviotas que la esperaban más alto cerca del cielo. Agrandaron el círculo y así me acompañaron hasta que salí del agua. Había nadado 20 minutos y, por supuesto, sentí más frío cuando me tocó el aire. Me abrigué enseguida con una vieja manta del norte, suave y peludita, que siempre llevaba conmigo. Apenas me senté en el gomón, ¿qué se le ocurrió al capitán del barco? Hizo sonar la sirena. ¡Piii! Así sonaba alegremente la sirena en el silencio de la Antártida. Festejaba la sirena que había cumplido. Cumplido con mi deseo, con el mar helado, con mi amiga la gaviota, que también me había contado con su mirada que su ilusión había sido ver a una criatura de la tierra nadar como una foca, por fin en esas aguas. ¡Piii! Misión cumplida. Gracias por el festejo, mi capitán. ¡Piii! Después, como siempre, volví a Buenos Aires. Bajé los 14 kilos que había engordado y retomé mis clases. A veces, cuando estoy en el aula, si me distraigo por un momento, veo a un montón de gaviotes en los pupitres. Tienen las alas plegadas para ocupar menos lugar. Muy concentradas. Mueven papeles. Escriben con el pico. Cierro los ojos con fuerza y cuando los abro nuevamente, veo que en realidad son mis alumnos. Muy concentrados. Mueven papeles. Escriben con lapiceras. Sé que no son gaviotas, pero me gusta pensar que, como ellas, abrirán sus alas, volarán alto. Dicen que ahora hay prótesis que sirven para nadar. Tengo una en vista. No se lo cuento a Fellini. ¿Se acuerdan de Fellini? Porque se moriría de celos. No pienso de ningún modo dejarla de lado. Ella será siempre entrañable y, tal vez, con buenas palabras, le haga entender que nadie ocupará el lugar que, de tanto caminar conmigo, de tanto esperarme cuando nadaba, ella se ha ganado en mi corazón. Tengo miles de proyectos. Creo que hasta que sea vieja, viejita, seguiré nadando, cruzaré mares, lagos, canales y ríos, porque es lo que más me gusta. Cuando ya no me den las fuerzas, cruzaré una lagunita y todos los ríos que he recorrido, todos los mares, el Báltico, el Atlántico, todos los lagos y canales, estarán conmigo en esa lagunita, porque el agua va y viene y solo basta amarla para que no nos abandone. Y cuando sea muy, muy vieja, requetevieja, miraré el cielo y entre las nubes seguiré nadando. ¿Les gustó la historia de Marguinés? A mí me hizo conocer muchos rostros del agua, aspectos que ignoraba. De esto, ella conoce un montón, puede percibir incluso la diferencia entre una gota de agua y otra, entre una gota de invierno y otra de primavera. Creo que Marguinés hasta me llevó con ella cuando nadaba. Aunque yo no sepa hacerlo, pude sentir su amor por el agua y compartirlo. Supe acerca de cómo tratar el frío y ser canoa. Supe vencer el miedo de estar en la inmensidad del agua, aunque nos acompañe un barquito. Supe de Fellini y de Pinocho. Y cuando algo me parece imposible, porque soy demasiado débil o me creo incapaz, pienso en Marguinés, en su voluntad y su porfía. Pienso en cómo ella, con media pierna de menos, me ayudó a caminar libremente a mí, que tengo dos piernas enteras, y pienso en el agua, donde sin saber nadar con la imaginación en compañía de Marguinés, me deslizo. Esta historia cuenta vida y andanzas de Marguinés Mato, nadadora de aguas abiertas. Muchas situaciones e imágenes las recogí de un reportaje a Marguinés realizado por Oscar Castelnobo. Como exceptuó su visita a la Antártida, cuyas aventuras me contó ella en un bar de la calle Corrientes. Como en todas las historias, lo que no sabía lo imaginé, y hoy ignoro en realidad qué palabras, situaciones e imágenes son mías y cuáles pertenecen a María Inés. Nadie me quita de la cabeza que gracias a este cuento he estado nadando, como les dije, en todos lados, en aguas templadas y en aguas frías, y ahora ustedes también, después del cuento, vengan conmigo a nadar con María Inés.